Hoy voy a llamar a Candelo, pa' que venga a trabar, Candelo come candela, Candelo tu eres mi noa, Candelo come candela, Candelo tu eres mi noa. Que viva papá Candelo, que venga a trabar, Candelo come candela, Candelo tu eres mi noa, Candelo come candela, Candelo tu eres mi noa. Cuando yo llamo a Candelo, yo llamo a ver más allá, Candelo no se me alaba, me da poco a la candela, yo voy a llamar a Candelo, pa' que venga a trabar, Candelo come candela, Candelo tu eres mi noa, Candelo come candela, Candelo tu eres mi noa. Dove papá Candelo, que venga a trabar, Candelo come candela, Candelo tu eres mi noa, Candelo come candela, Candelo tu eres mi noa. Oye, vestí tu brazo, ven y escúchame mi voz Ven y abre el camino, porque la hora del candelo ya llegó Yo voy a llamar candelo, pa' que venga a trabajar